Bueno, para toda la audiencia de Canal 6, tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle a las autoridades de Canal 6 por esta posibilidad de poder transmitir la experiencia de Malvinas en primera persona. Siempre que doy estos temas en distintos colegios y en distintos auditorios, aclaro dos premisas que para mí son muy importantes. La primera es que cada vez que hablo de Malvinas, hablo desde la esperanza, nunca desde la resignación, desde la esperanza que ustedes puedan quedarse con una reflexión y puedan descubrir la verdadera gesta de Malvinas. El objetivo es compartir lo vivido y generar una nueva etapa, como la llamo yo, la etapa del reconocimiento. Hoy es el tiempo del reconocimiento. Y la segunda premisa es que estoy orgulloso de lo que hicimos con mis 30 soldados y 4 suboficiales. Un trabajo increíble, con lo poco que había, hicieron lo imposible. Esos soldados, verdaderos héroes de Malvinas, el día sábado estuvieron en salto en la entrega de un diploma de honor que se lo merecían. Orgulloso de lo que hicimos, pero no engreído. Le ruego a la audiencia aprecie la diferencia. Esta charla la dividí en tres etapas. La primera etapa, los preparativos, en la tablada donde estaba aquel viejo regimiento 3, el viaje a Río Gallegos, la segunda etapa, la guerra, y la tercera etapa, las lecciones aprendidas. Bueno, al principio había una gran algarabía. El pueblo salió a las calles, todo el pueblo argentino aplaudía la guerra sin saber lo que se venía. Las tapas de las revistas decían que estábamos ganando, otras que seguimos ganando. Pero la realidad, ¿cuál era? La realidad que vivimos en el regimiento 3, la nuestra, el regimiento más grande de la guerra, con mil soldados. Cuando digo soldados, incluyo oficiales y suboficiales. El pueblo de la tablada copó el regimiento y desde los balcones cantaban como en la cancha de fútbol. Y medio que nos dio una algarabía demasiado temprana por este tema de la guerra. Sin saber lo que después iba a traer la guerra, ¿no? Y pensando que Inglaterra no venía. Si ustedes ven en el mapa, 8.000 millas marinas era casi impensable y había en la conciencia popular de que Inglaterra no iba a reaccionar. Sin embargo, no fue así. Nosotros llevamos mil soldados. A mí me dan la orden de preparar justamente el área más sensible de la guerra, que es la logística. Es todo lo que está atrás del soldado para que el soldado pueda sobrevivir. Es comida, calzado, ropa, agua, borseguíes, todo lo que necesita un soldado para después poder apretar el gatillo. Un área realmente muy sensible. Y bueno, cuando preparamos, me ordenan preparar un apoyo logístico para 30 días para mil hombres. Se imaginan que es en 80 rubros que tiene solamente la lista de platos, más combustible, más lubricantes, más equipo para poder después reemplazar algún equipo que se rompa. Era una cifra importante. Para que tenga una idea la audiencia, en el rubro carnes eran 5.000 kilos de carne. Cuando hablo con el logístico le digo, yo nunca había visto 5.000 kilos de carnes en medias reces. Las veo en el campo, sí, pero no colgadas de un hierro. Así que para llevar 5.000 kilos de carne a Malvinas en un barco hacían falta camiones frigoríficos. ¿Y dónde los conseguíamos? Si teníamos 24 horas para preparar todo para ir a Río Gallegos y cruzar a Malvinas. Bueno, en aquella época se usaba el logístico, me dice Forti, agudiza el ingenio. Y sí, pero había que conseguir los 5.000 kilos de carne, entre otras cosas. Para que tengan una idea, 800.000 pollos, 700 ormas de queso, 8.000 kilos de papa. Era un número importantísimo. Y bueno, lo de la carne lo solucionamos al estilo argentino. No la llevamos. Y así comenzamos. Mal. Después viene el momento que, estando en el regimiento, el logístico me dice Forti, hay que ir a buscar el duvet israelí. Un duvet que habían comprado unos meses antes de la guerra, sin saber que íbamos a entrar en guerra. Lo compró un general de apellido Núñez, sin saber que nos íbamos a enfrentar a Gran Bretaña. Y bueno, y le digo, deme los camiones para ir a buscar los gabanes. El duvet israelí. No, dice Forti, no hay camiones. A ver, agudiza el ingenio. Y de nuevo, salimos a la avenida Crovara, con un par de suboficiales, paramos dos colectivos de la línea 182. Me subí a un colectivo y les dije, señores, este recorrido termina aquí, vamos a usar estos colectivos para ir a buscar camperas de abrigo para Malvinas. Bueno, me aplaudieron, fue un momento histórico. Y así, desde esos colectivos, cargamos los duvet en donde hoy está Tecnópolis, unos cuantos kilómetros del Regimiento 3 de San Justo, y nos fuimos a Palomar a entregar el duvet. Yo le quiero decir a la teleaudiencia que hay que pensar la guerra y analizarla desde la improvisación. Casi todo se improvisó. Y usted va a ver en el transcurso de la charla, cosas que parecen increíbles, pero ocurrieron. Y yo estoy aquí con ese objetivo, el de contar la historia en primera persona, para dejar un legado para la historia, para otras épocas. Bueno, hacemos la escala en Río Gallegos. Vamos en aviones de aerolínea sin asientos, unos 400 soldados por viaje, llegamos a Río Gallegos. Ahora, yo quiero que usted se imagine mil soldados en Río Gallegos sin conocer a nadie, sin tener ningún medio logístico de ayuda. Ahora, le pregunto al logístico, bueno, ¿dónde íbamos a comer? Bueno, la comida más o menos en el piso, comimos espalda contra espalda y más o menos ahí sobrevivimos. Pero le digo, y mi capitán, ¿y dónde vamos a dormir? Y ya está solucionado. O sea que los mil soldados que iban a pelear con las mejores tropas del mundo, durmieron en la cárcel. Sí, en la cárcel. Por supuesto, los presos ya no estaban. Y lo más increíble, a las 10 de la noche el logístico me llama y me dice, Forti, hay que preparar mil raciones frías para el cruce a Malvinas. Le digo, pero mil, son las 10 de la noche. Mil milanesas, dos mil huevos duros, mil naranjas, mil alfajores jorjitos, cuatro mil bolsas de polietileno. A las 10 de la noche en Río Gallegos no conociendo a nadie. Y bueno, lo hicimos. Lo hicimos y como lo dice el mismo comandante de intendencia de aquella época, en el libro que escribió el comando de intendencia, las raciones frías eran vergonzosas. Eran vergonzosas. Y eran las raciones frías para los soldados que iban a enfrentar las mejores tropas del mundo. Bueno, llegamos a Malvinas, tipo 5 de la tarde. Ya en esa época del otoño, 5 de la tarde comienza a oscurecer. Así que cuando bajamos del avión ya me da la primera impresión de que algo no estaba funcionando bien. Llegaba el regimiento más grande de la guerra, con todo el equipo individual, que son bolsones portaequipo, que pesan entre 30 y 50 kilos. Y yo esperaba que hubiese vehículos para llevar todo el equipo individual, porque había que caminar desde el aeropuerto de Puerto Argentino, que estaba en ese momento, en el 82, estaba a 10 kilómetros de Puerto Argentino. Hoy ya no está más. Y no, no había ningún vehículo. Así que empezamos a caminar. Ahí empecé a entender que algo no estaba bien. Pero bueno, había que cumplir la orden. Caminando, por supuesto los bolsones después de caminar uno o dos kilómetros, los dejamos al costado de la ruta, fuimos a Puerto Argentino, pedimos prestado, entre comillas, un tractor y un acoplado, cargamos todo y lo acercamos a Puerto Argentino. Cada bolsón tiene una etiqueta que se identifica con el dueño, así que no había ningún problema. Llegamos a Puerto Argentino, ya estaba oscureciendo, así que nos alojamos en las afueras de Puerto Argentino, todo con instalaciones muy provisorias, ¿no? Muy provisorias. Y bueno, ya estamos preparados para la guerra. Ahora bien, nos acostamos esa noche, el logístico, cuando charlamos, me dice que no había cena, que había que utilizar la ración fría. Y yo le digo, pero la ración fría la preparamos ayer en Río Gallegos. Y bueno, es lo que hay. Me levanto muy temprano a la mañana para verlo al logístico, para ver dónde almorzábamos. Había mil soldados distribuidos en Puerto Argentino. Y ahí me entero de una noticia patética. Todo el apoyo logístico del regimiento 3, del regimiento más grande de la guerra, todo el apoyo logístico, las municiones, las cocinas rodantes, los carros aguateros, los cilindros, los víveres que habíamos preparado en la tablada, todo estaba en el buque Formosa. ¿Y el buque Formosa dónde estaba? En Buenos Aires. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento que hubiera tenido mil soldados tirados en Puerto Argentino sin nada. Sin nada. La situación se complicó. Se complicó bastante. Y bueno, tuvimos que apelar al sentido común y a la iniciativa y a la creatividad, como se usa hoy. Y preparar un almuerzo y una cena para mil soldados sin nada. Así que apelamos a lo que teníamos a mano, y aunque a usted le parezca mentira, tambores de 200 litros de gasoil se transformaron en ollas. Ahora quiero también, si me permiten, imagínense un tambor que antes tenía gasoil, limpiarlo para que después funcione como una olla. Y en Malvinas, señora, no había Mr. Músculo. Tuvimos que usar lo que nosotros le llamamos el detergente militar, ¿sí? Tierra y agua. Por eso siempre digo que las primeras comidas en Puerto Argentino salieron con un ligero perfume a YPF. Era dificilísimo limpiarlo. Es hoy dificilísimo limpiarlo. Claro que Malvinas también, además de todo, tenía un ambiente climático muy particular. Muy particular. Llovía, para que tenga una idea, señora, señor, cinco veces por día. Un viento insoportable y frío. Y siempre que recorro auditorio me hacen la pregunta destacada, ¿no? Si la comida llegaba fría. En algunos lugares, sí. Nosotros, con una muy buena idea del logístico, vimos que era necesario dividir el regimiento en dos. 500 hombres que estaban cerca de Puerto Argentino, en las inmediaciones sobre el mar, pero cerca de Puerto Argentino, 800.000 metros, venían a comer a la zona de rancho, que es la zona donde se hace toda la logística, todo funciona en esa zona de rancho. Y los otros 500 soldados que estaban distribuidos en la ruta, sobre el mar, estaban distribuidos en 15 kilómetros. Quiero que se imagine por un instante lo que es llevarle de comer a soldados que están distribuidos en 15 kilómetros de distancia. Fue una misión dificilísima. Dificilísima. Y claro que en algunos lugares llegaba fría. La comida, la cocina rodante llegaba, como lo va a ver después usted en la placa, llegaba caliente sobre el camino, pero el soldado cargaba la comida en un cilindro de acero inoxidable y caminaba a 1500 metros con ese guiso, con el frío, el viento y la lluvia, y era dificilísimo que llegase caliente. Dificilísimo. Fue también otra misión casi imposible. Cuando pensamos, además, que estábamos utilizando cocinas rodantes de la Segunda Guerra Mundial, que funcionan a leña, con un sistema, queridos televidentes, que es parecido al baño María de la abuela, que en lugar de tener agua, esa gran olla de acero inoxidable que se cocina para 300 soldados, está rodeada de glicerina. Esa glicerina toma 500 grados de temperatura, hierve el agua y comenzamos a cocinar. Cocina de la Segunda Guerra Mundial a leña. Ahora usted me pregunta, ¿y la leña? Y no había leña. Por distintas circunstancias no la llevamos. Es posible que este renglón también entre en el área de la improvisación. Pero claro, al principio no nos hicimos drama, porque los kelpers tenían unos cercos de maderas muy lindas, con una coronita arriba, y bueno, a pesar de que se enojaron los jefes de la policía militar, tuvimos que abastecernos de esos cercos de los kelpers, y con el correr de los días, el cerco fue una historia. No quedaba una sola maderita. Ni una sola maderita. Y bueno, empezamos a cocinar con madera. Y muy complicado. Muy complicado. Y entonces después llega el momento que tenemos que inventar fuego. Y se los voy a contar en un ratito, pero antes siempre le cuento a la audiencia la importancia y a los gerentes cuando les doy charlas sobre conducir personas, la importancia de compartir con el que tenés al lado. Y el 3 de junio, mi soldado Alejandro Lievana cumplía años, y los compañeros me dicen que era el cumpleaños y había que conseguir chocolate. Y bueno, yo recorría todo Puerto Argentino y era bastante conocido en Puerto Argentino, y si no lo podía comprar, por ahí hacíamos algún intercambio. Dulce de batata y queso por chocolate. Hasta que conseguí chocolate y le hicimos un chocolate a Alejandro Lievana, que todavía hoy se acuerda y lo dice en todas las conferencias. Es la importancia de compartir con la gente que tenés cerca, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que en Malvinas, habiendo máquinas para hacer el pan y habiendo panaderos, íbamos a comer pan. Pero no fue así. El pan, que es un rubro importantísimo en la dieta del argentino, no había. Hasta que un día me llaman logísticos y me dicen por ti, le van a dar pan. Dos pancitos por hombre, para que tenga una idea del televidente, del tamaño de una mandarina, un poquito más grande. Eran dos mil pancitos. Bueno, voy un día a buscar los dos mil pancitos, al otro día dos mil pancitos, al otro día dos mil pancitos y después no hubo más pan. Alguien inventó aquí en el territorio el reemplazo del pan, pero claro, inventó el reemplazo, pero tampoco era para toda la guerra. ¿Con qué lo reemplazaron? Con galletitas criollitas. Yo iba a buscar las cajas de galletitas criollitas, las repartía por compañía, venía un encargado con soldados a buscarla y distribuíamos 14 galletitas criollitas por día. Sí, escuchó bien, señora. 14 galletitas criollitas por día por soldado. Hasta que también se terminó la criollita y no había más nada. O sea que el soldado argentino que enfrentaba a las mejores tropas del mundo comía sin pan, sin criollita, sin nada. Y por eso creo que hoy es el tiempo del reconocimiento. Y además nosotros descubrimos en Malvinas lo que hace un montón de años lo dijo Cervantes en el Quijote. El peso de las armas y del trabajo no pueden llevarse sin el gobierno de las tripas. Lo podemos utilizar aquí en Salto. Comienza una mañana de invierno sin desayuno y va a sentir la influencia de no tener nada en el estómago. y no cumplimos con el adagio argentino tan famoso. No había panza llena, corazón contento. Y ese fue un serio problema. Y bueno, llega el momento en que se termina la leña. Se terminan los palitos de los kelpers. En Malvinas no hay un árbol ni para sacarse una foto. Y nosotros, querida audiencia, inventamos algo en Malvinas que fue extraordinario. Lo digo en todos los auditorios cuando hablo sobre el mando y sobre conducir personas. Nosotros hicimos fuego con tierra. Sí, fuego con tierra. En esa época los kelpers tenían una cocina turbera que funcionaba con esas viejas cocinas que se llamaban Aurora, en algunos casos grandes, de hierro fundido, con una gran chimenea, ponían la turba en la cocina y podían cocinar. Pero nosotros no teníamos ni chimenea ni cocina. Y tuvimos que inventar algo extraordinario. Que realmente fue un invento que nos permitió darle de comer al regimiento más grande de la guerra dos veces por día. Teníamos un soldado que le llamábamos el fogonero Latte. Ese soldado todas las mañanas, dos de la mañana, se levantaba y comenzaba a hacer el fuego. Debajo de cuatro grandes parrillas donde estaban todas las ollas que habíamos sacado, ya no eran más rodantes, solo dejamos una cocina rodante para distribuir la comida en aquellos soldados que estaban lejos de la zona de rancho. Comenzaba a dos de la mañana y con suerte nueve y media estábamos sacando una sopa caliente que era la primer comida del soldado argentino. Quiero que retenga esto, querida audiencia, porque el soldado argentino en algunos casos comenzaba a la mañana sin desayuno. Porque tampoco había tiempo físico para hacerlo. Aunque en algunos casos ni siquiera había mate cocido. Así que comenzaba a la mañana tipo nueve y media con una sopa más o menos más o menos fuerte para después tener una cena a las cinco de la tarde en horarios que no son los habituales para para el pueblo argentino. Y y el fuego con tierra para que usted entienda Malvinas hay un campo que le llaman campo de turba el que él percortaba las turbas para que para que se lo pueda imaginar algo parecido a un pan dulce de un kilo. Esa tierra tiene tiene una gran cantidad de raíces esa tierra se deja secar en galpones especiales y era la leña que usaban los kelpers y que nos salvó la vida. Cambiando de tema y por ahí derribando algunos mitos que dicen que el calzado argentino era era malo no servía para nada permítame y usted lo va a ver en la foto nosotros llevamos un calzado que era muy bueno un doble plantillado de cuero era un muy buen calzado era lo mejor que había en ese momento había un calzado mejor para la montaña que era de marasco y especiales pero no había forma de conseguir 10.000 calzados porque hacían marasco en esa época 20 pares por día así que utilizamos un calzado realmente bueno pero claro ¿dónde está el problema? Malvinas en cualquiera de sus áreas en las dos islas y en Puerto Argentino inclusive el terreno estaba permanentemente mojado y la bota de cuero se mojaba para colmo además de todo el sol era nuestro enemigo alumbraba muy poco entonces ¿qué hacía el soldado? y recuerde que cuando digo soldado digo oficiales y suboficiales ¿qué hacía el soldado? prendían fuego en alguna lata o en algo con lo que pudieran y calentaban secaban el borseguí al fuego directo y amigo televidente amiga televidente ahí no hay calzado de primer marca que soporte ese maltrato ni Salomon ni 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 Haspapi y el calzado se iba deteriorando porque un día lo secaba pero a los dos días estaba de nuevo empapado en agua y había que secarlo de nuevo y claro claro que se deterioraba pero le puedo confirmar que teníamos un calzado mucho mejor pero mucho mejor que el calzado inglés usted ve el calzado inglés una botita corta tanto que los ingleses lo cuentan en su libro por ejemplo en el libro No Picnic cuentan como los soldados se desesperaban por un calzado argentino porque el de ellos no servía solo algunas tropas que habían venido de otras áreas tenían el calzado un poco más adecuado para Malvinas pero usted imagina el terreno de Malvinas la humedad permanente el frío y bueno ningún calzado que no esté bien cuidado soporta el clima de Malvinas indudablemente y esto del calzado produce algo que es terrible en las guerras ya pasó en la primera y en la segunda guerra mundial produce lo que se llama pie de trinchera nuestras fuerzas que pelearon en Malvinas tuvieron 255 casos de pie de trinchera algunos casos graves gracias a Dios no demasiados también los ingleses sufrieron el pie de trinchera el pie de trinchera es una ampollita que aparece en el dedo que no tiene síntomas en el primer estadio casi ni se siente pero después se agrava y mucho ese pie de trinchera es producido por un montón de causas una es el calzado mojado otra las medias humedecidas otra es que el soldado no se sacaba las botas para dormir cuando inclusive quien les habla no me sacaba las botas de combate para dormir porque empezaban a caer las bombas y vos tenías que salir del lugar donde estaba tomar una posición meterte en el pozo de zorro y el borseguí tiene un montón de agujeritos para pasar el cordón así que lo cómodo era pero claro sin pensar en que esto posteriormente traería el pie de trinchera producto también donde interviene la logística de una alimentación escasa en proteínas pero abundante en hidratos de carbono entonces para que para que para que se entienda esto el hidrato de carbono es es la lo que le da energía inmediata al músculo pero claro este si vos tenés que hacer una actividad importante en montaña en cualquier lado es preferible siempre un plato de fideos y no un churrasco pero nosotros en Malvinas la carne faltó durante toda la durante toda la guerra durante toda la guerra nosotros nos encontramos con otro problema que también fue producto de no estudiar esto profundamente y de la improvisación llegamos a Malvinas y descubrimos que no había agua y el agua que había potable era insuficiente ustedes imaginan que en 1982 en Malvinas habría 1200 kelpers más o menos tenían una bomba de agua a 5 kilómetros de Puerto Argentino allá en Moby Brook con una bomba de agua que el chorrito era como mi dedo meñique tardamos una hora y media en llenar un carro guatero de mil litros se imagina sin agua no hay comida sin agua no hay forma de lavar los utensilios sin agua el soldado no puede tomar lo necesaria para sobrevivir y realmente el agua en Malvinas fue otra guerra otra guerra yo dispuse de gente especialmente para conseguir agua gente especialmente para conseguir una canilla y abastecernos de agua porque usted se puede imaginar que para dar de comer a mil hacen falta unos cuantos litros de agua y después para limpiar los utensilios y al mismo tiempo a la tarde ahí a pocas horas preparar de nuevo la cena así que el agua fue una guerra que no la teníamos prevista que por supuesto la solucionamos por supuesto pero también nos costó un sacrificio extra por eso creo que hoy es el tiempo del reconocimiento cuando hablamos de las carpas que usted la va a ver las carpas eran dos dos lienzos de lona sin piso con parante de madera y sin piso en la turba empapada de agua permanente en malvinas así que se imagina que la carpa no era un lugar agradable al principio la usamos porque bueno estábamos ahí hasta que reorganizamos todo y después empezamos a hacer pozos de zorro que al final terminó siendo un lugar donde prácticamente descansábamos todos los días o por lo menos cuando llegaba la noche nos íbamos al pozo de zorro que era un poco más aceptable que esa carpa que estaba sobre el terreno y que no ofrecía ni abrigo ni seguridad porque si caía una bomba cercana la onda expansiva a la carpa la destruía así que bueno y usted se imagina además que cuando estamos a mediados de la guerra comienza a nevar comienza a hacer un frío mucho más intenso que al principio y también tuvimos que soportar eso que no estábamos acostumbrados y se imagina había soldados de corriente que no sé si en algún momento habían visto nevar en sus vidas y tuvimos que soportar todo eso no fue fácil por eso creo que hoy es el tiempo del reconocimiento 40 años 40 años pasaron y todavía yo les decía el sábado en un acto que se hizo en Arroyo Dulce donde vinieron 15 veteranos de guerra que todavía estamos en deuda con ellos para un reconocimiento en serio con medalla por todo lo que hicieron porque ese soldado que trabajó 24 horas para que otro soldado pueda comer no tiene precio no tiene precio cuando usted vea las diferencias de equipo entre los ingleses y nuestras tropas se va a dar cuenta de por ejemplo de la importancia de la mochila nosotros no teníamos mochila nos movíamos con un bolsón porta equipo que para que tenga una idea se parece a una bolsa de papas mientras que los ingleses venían con una mochila con una capacidad para 40 o 50 kilos que también eso fue otro dolor de cabeza para nosotros al no tener la mochila necesaria sin duda sin duda las mejores tropas y lo dicen los ingleses fueron las tropas comandos argentinas pero claro era gente mucho más preparada con equipos más preparados estos comandos argentinos le causaron un serio dolor de cabeza a los ingleses también nuestros soldados también nuestros soldados de varios regimientos se tuvieron un compromiso importante contra el avance inglés muchos muchos de nuestros soldados una compañía del regimiento 3 el BIN 5 una 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 actuación heroica con lo poco que había con lo muy poco que había el 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 calzado ya hablamos de que era diferente y sobrevivimos el equipo era diferente y sobrevivimos pero también había otro detalle que era el guante de abrigo los ingleses la mayoría tenían guantes de cuero nosotros un guante de lana que quiero contarle que no servía para nada porque se mojaba no había forma de secarlo un guante amarillo de algodón que que no nos no nos ayudaba mucho en cuanto al abrigo porque vivía empapado en agua y después había que secarlo así que bueno en algunos casos dejamos de usarlo un serio problema que tuvimos y lo descubrimos después cuando llegamos a Malvinas es el tema del combustible nosotros teníamos un camión cisterna de 5000 litros GMC también de la segunda guerra mundial por supuesto lo cargamos de nafta especial porque nuestros radares y nuestros jeeps Mercedes necesitaban nafta especial super cargamos el camión y yo lo mando mientras nosotros hacíamos las tareas en el Palomar con todo el tema víveres puse un responsable para llevar el camión de cisterna con combustible al barco ese sargento primero Brocio me llama no había celulares en esa época yo estaba en Palomar voy a la guardia y me dice no me dejan subir el camión al barco le digo que pasa no dice tiene una pérdida y no puedo subir con el camión le digo Brocio o a lo mejor también el televidente lo sabe como se arregla una pérdida en un tanque de combustible y con dulce de membrillo le digo Brocio ponele un kilo de dulce de membrillo y solucionar el problema al rato me llama y me dice no no mi teniente dice no hay dulce de membrillo que valga bueno yo llamo a mis jefes y les digo este que hacemos porque el combustible sabíamos que iba a ser un detalle importante en Malvinas además con varios jeeps Mercedes que llevábamos y radares y el logístico me dice fuerte y bueno piensa a ver cuál es la solución a ver qué se le ocurre qué podemos hacer y bueno pensamos la solución no llevamos el combustible llevamos eso sí le dije deme el camión cisterna vacío aunque sea porque lo vamos a necesitar para transportar las cocinas rodantes en Malvinas y bueno aunque parezca mentira llevamos el camión cisterna vacío vacío y dependíamos del combustible que había en Malvinas que en su momento era YPF nosotros teníamos YPF la radio argentina el correo argentino y pero bueno me acuerdo que los primeros días que llegamos a Malvinas el combustible me lo entregaba un cal pero era una cosa irónica de la guerra pero bueno sobrevivimos igual el soldado argentino soportó 74 días increíbles en la guerra increíble hasta que llega el momento que se firma la rendición y nos vamos a un campo de prisioneros nosotros por eso humildemente en el libro que escribí se llama hasta el último día porque cuando estábamos en el campo de prisioneros yo me quedé en Puerto Argentino mientras todos se trasladaban al campo de prisioneros con un camión Volvo que habíamos rescatado ahí de los Kelpers un Volvo amarillo con volante al revés ahí cargamos todo más la cocina rodante y nos fuimos al campo de prisioneros y dimos de comer en el campo de prisioneros miren me llamó la atención los ingleses venían a ver y sacarse fotos con la cocina rodante que humeaba y hacíamos la comida para los prisioneros que estábamos ahí en el viejo aeropuerto de Puerto Argentino y pensando siempre que los ingleses no iban a venir cuando preparamos las cosas en la tablada los primeros días de junio los ingleses movilizaron 25.000 efectivos y más de 110 buques de una manera increíble nuestra gente que manejó la guerra en el territorio inclusive el ministro de relaciones exteriores todos fallaron en las apreciaciones porque pensaban que Inglaterra y Margaret Thatcher en particular estaba pasando por un mal momento y no valía la pena mover la flota inglesa pero vinieron y vinieron y vinieron con todo usted puede apreciar la bomba que tiraban los barcos que no era una gran cosa puede ser parecida a una botella de Coca-Cola de un litro esas bombas caían de manera interminable apenas comenzaba a oscurecer el día esa bomba si no te caía encima por ahí no pasaba nada solo que te iba desgastando las ganas de pelear te iba desgastando la voluntad de lucha y bueno eso lo tuvimos que soportar y por eso creo que también el soldado argentino hoy merece el reconocimiento en esta nueva etapa porque contra eso también tuvo que pelear el soldado el despliegue argentino fue significativo movimos más o menos 13.000 efectivos en Malvinas dividido en la Armada Fuerza Aérea y Gendarmería pero claro después nos tuvimos que separar y ocupar las dos islas y la cosa se fue complicando nuestro regimiento estaba preparado para recibir a los ingleses en la zona del mar sobre Puerto Argentino pero en una estrategia estudiada por parte de los ingleses aparecieron todos por atrás así que tuvimos que modificar las posiciones fueron comiendo pequeños bocados hasta que llegaron a los alrededores de Puerto Argentino y es ahí donde donde se firma la rendición hubieron hechos importantísimos durante la guerra yo guardé uno para compartirlo con ustedes para que vean ese soldado de 19 años y esa esa voluntad de pelear por la patria de emocionarse con la bandera llega el 13 de junio ya terminando la guerra los ingleses se están arrimando a Puerto Argentino y el jefe de regimiento me dice Forti hay que mandar una compañía con un grupito chico del rancho para que les lleve comida y agua a 200 soldados que se iban a Tumbleron bueno al principio me pareció no me pareció nada serio pero hasta que me pongo a pensar y a quien mando porque eran soldados que iban a morir a quien elijo para ir a morir así que me volví sobre mis pasos lo fui a ver de nuevo el jefe de regimiento y le digo a mi teniente coronel yo puedo elegir voluntarios si, si elija voluntarios y si no hay decida usted reúno a mi tropa 30 soldados y los 4 suboficiales y les cuento la verdad le digo miren tenemos que ir con un grupo rancho todo el resto se queda acá en Puerto Argentino 3 soldados y un suboficial apoyar a la compañía a la compañía B que va va a tratar de frenar el avance inglés en Tamledon y se hizo un silencio importante muy importante y bueno salta enseguida el soldado Valentín Heredia Romero y después al ratito grita Carlitos Díaz voy yo también mi subteniente y ya estaban queriéndose subir al camión y nosotros rompimos en un aplauso porque la verdad anotarse voluntario para ir a morir no es nada fácil miren si no es el tiempo del reconocimiento y después pregunto a los suboficiales si había algún voluntario el sargento Jasner me dice voy yo voy yo mi subteniente yo acompaño a esta gente con la comida la verdad que fue un hecho emocionante que habla claramente de lo que era la voluntad del soldado argentino claramente el heroísmo del soldado argentino el heroísmo de esos soldados del rancho que sin pensar en nada trabajaban 24 horas por día creo que por eso es el tiempo del reconocimiento y bueno termina la guerra y nos trasladamos todos al campo de prisioneros esperando a ver qué pasa me quiero quedar con una frase del general Menéndez que en su libro Testimonios del Gobernador dijo bien clarito y por supuesto que después lo confirmé porque después que escribí el libro salí con el general Menéndez a dar algunas charlas en distintas instituciones y me dijo muy clarito mire Forti nos quedaban víveres hasta el 2 o 3 de junio así que le sacamos víveres al buque hospital si no Puerto Argentino se hubiera rendido por hambre eso sí que hubiese sido patético realmente muy patético por eso querida audiencia quiero y o quise mostrarles todo lo que enfrentó el soldado argentino además del poderío inglés ese viento insoportable esas lluvias que molestaban esa nieve ese frío esa esa falta de de comida adecuada con las calorías adecuadas ese equipo adecuado que no lo teníamos contra todo eso peleó el soldado argentino miren si no es el tiempo del reconocimiento Puerto Argentino después de que termina la guerra queda queda este desastrosamente mal todos tirados en el piso y en las calles todo abandonado este el pueblo de Puerto Argentino lo lo pueden ver este teníamos teníamos muchas cosas argentinas que que utilizamos al principio y bueno este un paisaje de un pueblo que estaba parecía abandonado hoy cambió rotundamente Puerto Argentino se se traslada con todo a Montplisant donde están todas las tropas inglesas y está el nuevo aeropuerto pero bueno ¿qué nos dejó la guerra? ¿qué podemos decir de las lecciones que nos dejó la guerra? ¿qué enseñanza podemos dejar hoy al futuro al futuro oficial al futuro conductor de las fuerzas armadas respecto de la única guerra convencional que hubo en el siglo XX en lo personal siempre digo esto esta es la enseñanza que me dejó a mí 74 días de guerra y haber manejado la logística del regimiento más grande de la guerra yo aprendí que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar es la única es la única cuando vos conducís con el ejemplo todo sale muy bien aprendí que que el miedo es bueno si no te paraliza en los en los colegios secundarios me preguntan si tuve miedo claro que tuve miedo pero nunca me paralizó gracias a Dios tuvimos miedo sí pero seguimos trabajando también aprendí que y este es un detalle muy importante que también lo uso en la vida civil cuando hablo con gerentes o con jefes o con oficiales bomberos voluntarios que suelo dar varias charlas aprendí que cuando las papas queman es mejor pedir perdón que permiso esta fue una enseñanza que la utilicé para toda mi carrera para toda mi carrera miren una anécdota fuera del conflicto de Malvinas cuando escribo el libro el borrador lo lee un amigo mío antes de presentarlo me dice cuando viene de sus vacaciones en enero listo fuerte está estupendo el libro y bueno yo que hago lo llevo a la editorial Atlántida porque la editorial me estaba esperando porque yo lo quería sacar en abril del 2007 cumpliéndose los 25 años de Malvinas y la editorial enseguida tomó el borrador y me dice bueno y ahora llevarle un borrador al Estado Mayor del Ejército y cuando voy al Estado Mayor del Ejército con el borrador me dicen bueno déjelo coronel yo ya era coronel déjelo en 4 o 5 meses le avisamos si se puede publicar y le digo no ya está en la editorial Atlántida bueno se imaginan se imaginan hacían cola para llamarme la atención pedí perdón en todos los idiomas y el libro salió para abrir de 2007 o sea que en cualquier circunstancia de la vida cuando las papas queman a veces es mejor y le cuento otra las cocinas relevantes funcionaban con glicerina les conté al principio y nos quedamos sin glicerina porque había un consumo excesivo en Puerto Argentino que no pasaba aquí en la tablada y bueno me pongo nervioso porque sin glicerina las cocinas no funcionan porque las ollas se funden así que empiezo a buscar glicerina y la encontré pero cuando fui a pedir no me quisieron dar glicerina así que como las papas quemaban los vi al logístico y conseguimos algo de glicerina prestada para que mil hombres siguieran alimentándose durante la guerra nada fácil también algo muy bueno que aprendí que hoy me permite gracias a Dios ser amigos de mis soldados y disfrutarlos el día sábado en un desfile que vinieron a mi pueblo de Arroyo Dulce en un acto impresionante aprendí que el humor es bueno en cualquier circunstancia inclusive en la seriedad de la guerra yo siempre le digo a los gerentes y a los jefes utilicen el humor no te va a sacar la jerarquía de ninguna manera y aprendí dos cosas fundamentales ya para ir despidiéndome dos cosas extraordinariamente fundamentales para mí aprendí que conducir no es solo dar dar este orden es pensar en el hombre es ponerse adelante y arrastrar eso es conducir no quedarte atrás y empujar es estar adelante y arrastrar y aprendí que creo lo utilicé durante toda mi carrera en todos los equipos que manejé en distintos lugares donde estuve destinado que trabajar motivado y en equipo fue realmente un éxito rotundo pero un éxito rotundo hoy mis soldados se acuerdan hoy ayer mis soldados están en en una hojita que la tienen todos en sus hogares en un cuadro ayer eran eran los soldados de la guerra hoy son mis amigos que creo es uno de los premios más grandes que puede tener un oficial del ejército ser amigo de sus soldados me han regalado a lo largo de estos años este sábado dos cuadros que realmente están en un lugar de privilegio en casa que son muy emotivos muy emotivos yo quiero quiero finalizar y contarles por qué hago esto desde hace mucho tiempo porque además creo que esto colabora para que la imagen de la guerra sea la imagen que corresponda a través de los que vivimos la guerra y dejar ese legado para la historia que creo es lo importante ninguna guerra justifica la sangre derramada pero es importante transmitir Malvinas que seguramente con el correr de los años de alguna manera podría llegar a solucionarse de la manera pacífica de la manera más pacífica posible yo siempre recuerdo esa estrofa que es la que me empuja a dar estas charlas que era una estrofa de Clarín Porteño que decía desdichado del cristiano que todo lo cree saber si no llega a comprender que no está en saber la clave sino en sembrar lo que sabe y que otro pueda aprender querida audiencia de Canal 6 quiero decirles que y confirmarles que nosotros perdimos la guerra es verdad pero por favor ahora ustedes no pierdan la memoria muchas gracias gracias